Esta se viene en una campaña complicada, pero porque básicamente hubo demasiados cambios en lo que pasó en la campaña, que veníamos de una seca terrible, una seca excepcional, histórica, donde los productores la sufrieron demasiado. Y donde se anunciaba el niño, se fue anunciando con demasiada espera, porque se hizo para un mes, pasó para el siguiente, pasó para más adelante, etc. Y resulta que ese niño, recién ahora en este último tiempo ya de la campaña, o al final de la campaña de fina, recién llegó, y ahí se juntó todo, porque la soja de primera y todos los cultivos de verano que se siembran primero, estaban todavía sin sembrarse, el trigo estaba por levantarse y ya le pasó al productor todo junto, donde empezó a llover. Y bueno, empezaron a venir las tormentas, porque año niño se dice, y esto está corroborado, ahora por lo que está pasando, año niño termina con mucha problemática de tormentas, más que nada dado por la cantidad de humedad y por las temperaturas. Por todo esto junto, se empiezan a formar muy seguido nubes de tormentas, y lo estuvimos viviendo, bueno, como vieron en las noticias, los productores están bastante siempre informados del tema, más allá de que la población en general no lo sepa tanto, los productores siempre están con los grupos de WhatsApp y toda la info del campo, y estuvo pasando de que hubo mucho, mucho, pero una granizada terrible el 23 de diciembre, el 24, había pasado el 27, todo lo que es centro y sur de Buenos Aires, piedra terrible y ahora en estas últimas fiestas de Año Nuevo, también en Córdoba se vivió, y en el norte de Santa Fe, temporal de viento terrible, con mucha piedra. Así que, bueno, particularmente en Entre Ríos, muy poco ha pasado ahora, estos últimos tiempos, pero bueno, todo el resto de la cooperativa de La Dulce está trabajando en todas las demás zonas, ¿no? Estábamos tranquilos, ¿no?, con las tormentas y toquemos madera, pero estábamos tranquilos, entonces, básicamente, bueno, ellos allá sí tienen mucho trabajo, los tazadores por todos lados, a fondo con las camionetas, los jefes de tazación, también poniéndose a disposición de todos, y encima te cuento algo, en lo que es el sur de Buenos Aires cayó la tormenta en una época que, bueno, que está bastante complicada, ¿por qué? Porque se junta la trilla del trigo con la siembra de soja y todo eso, y donde está el productor con la máquina por entrar al lote, le cae piedra y dice, vengan ya, porque mañana cae otra piedra. De hecho, le pasó un montón de productores que tuvieron un siniestro, fue La Dulce, estuvo, bueno, teniendo la tazación y demás, y al otro día le caía piedra de nuevo, así que imagínate. Pero bueno, todo eso creo que, bueno, nada, también da conciencia a los productores que todavía no tienen el seguro como algo común de que lo tengan, es mucho capital en juego, así que nada, para eso siempre está La Dulce, para dar seguridad y para dar el control, ¿no es cierto?, de cuando el productor tiene estos siniestros. Bien, y aquí en Entre Ríos, ¿cómo se ve más o menos el clima para ahora el verano? ¿Lo que se espera? Está anunciado que esto va a seguir, que el niño arrancó, el niño siempre estamos hablando de un año llovedor, de una campaña llovedora. La teoría es que siga adelante con esto que viene pasando, viste que no es parejo, en Entre Ríos todavía tenés lugares donde ya está faltando agua, de hecho ahora el fin de semana se anuncian un par de lluvias para el fin de semana, para el sábado y el domingo. No es algo demasiado parejo, como te decía, el tema del agua en todo el territorio de Entre Ríos, pero en algunos lugares están, no pueden sembrar por acá hay barro y en pocos kilómetros de la distancia están con urgencia, necesitan agua porque ya está todo seco. Así que es como que está el clima para tormentas, lamentablemente, está para tormentas pero no es publicidad, pero bueno, está para tormentas. Así que nada, estamos atentos y el productor de esta campaña está con mucho más concientizado y están asegurando todos, así que bueno, trabajando mucho, viste. Gracias. 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 Gracias.